¡Holis! Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy. Yo soy Gixi y si todavía no te suscribiste a mi canal y llegaste hasta acá, te gusta lo que estás viendo, por favor no te olvides de hacerlo haciendo clic en el botoncito que está aquí debajo que dice suscribirse y activando la campanita te cuento que pasas a formar inmediatamente parte del team de campanas activas que son las personas que por supuesto primero ven, le dan like, comentan todos mis videos y por supuesto son quienes se llevan un corazoncito en agradecimiento de mi parte por eso. Y ahora sí, les traigo un video que les había prometido en mi video anterior que me dejaron muchísimos comentarios que querían saber. Porque yo sé que les encanta el chisme, yo sé que les encanta el chisme y sobre todo si es de maquillaje, obviamente. Una paleta primera marca, marca alta gama, una paleta súper cara que lamentablemente a mí no me funciona bien, ya seguramente por el título, creo que lo habré puesto en el título, no sé, sabrán cuál es, pero si no les cuento. Que se trata de la Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills. He utilizado por lo menos unas tres veces esta paleta y las tres veces que la usé me dio alergia. Chiquis, esta es información chequeada, la he probado tres veces, las tres veces me provocó lo mismo. Es una paleta original y esto se lo aclaro porque seguro va a haber personas que van a comentar Tu paleta seguro que es trucha. Ya tengo muchos años consumiendo maquillaje, he visto muchas réplicas, tengo el ojo bien entrenado, así que quédense tranquilos. Y tranquilas de que es un producto original, solo que lamentablemente he tenido muy mala experiencia con la paleta y eso es lo que quiero contarles en este video. Pero bueno, quería aclararles eso para que no haya confusiones, que el producto no es réplica y que con esto no quiero avalar ni decir que las réplicas son mejores. No, porque para ser honesta, únicamente me he maquillado con réplicas las veces que he hecho videos acá de original versus copia. Nunca más porque tengo los ojos muy sensibles y no me gustaría arriesgarme a alergias y a este tipo de cosas. Bueno, tres minutos hablando la tipa. Escuchame. Me maquillé con esta paleta. Todo bien. Al cabo de unas horas empecé a sentir como los ojitos pesados, cansados, me empezaba a picar un poco, a arder. Pero digo, bueno, quizás sea cansancio, quizás sea que no dormí bien. A la noche, cuando vengo a retirarme el maquillaje, noté que tenía como un poquito irritados los ojos. Dije, bueno, no pasa nada. Al día siguiente amanezco con una... Yo no sé si es conjuntivitis porque no soy oftalmóloga. Los ojos pegoteados, ojitos hinchados, colorados. Pensé en cualquier cosa menos en la paleta. Pensé que podía haber sido la máscara de pestañas, pensé que podía haber sido el delineador o las pestañas postizas, etc, etc, etc. Segunda vez que la uso, la usé para un tutorial que yo lo subí a mi Instagram TV, que es una... O sea, en mi Instagram ustedes pueden ver también algunos videos de Instagram TV. Es el único que hice. Y para eso también utilicé la misma paleta, sombras diferentes. No usé los mismos colores que la primera vez que la usé. Al día siguiente me volvió a pasar lo mismo ojos hinchados. Esta vez fue peor que la primera vez. Tremendo, fue tremendo ya. Amanecí con ojos pegados. Me quedé desconfiada y dije, mmm, puede que sea la paleta. Ahí fue donde empecé a sospechar que lo mejor fuera la paleta. Entonces la usé una tercera vez porque durísima la tipa. No quería asumir una negadora total. Pero no quería asumir que fuera la paleta lo que me estuviese provocando esto. Y sí, definitivamente la utilicé por una tercera vez. Me volvió a suceder lo mismo. Solo que esta vez y después que me desmaquillé directamente como empecé a sentir la molestia. Directamente me puse unas gotitas para evitar amanecer con conjuntivitis al día siguiente. Y al día siguiente amanecí con los ojitos un poquito llaros. Pero no al extremo como las dos veces anteriores. Así que bueno, lamentablemente, lamentablemente, las veces que lo usé amanecí los ojos como un sapo. O sea, hinchadazos, colorados. No, de verdad, de verdad, de verdad. Pareciera que no hubiese dormido como cinco días seguidos. Así que lamentablemente, esa es mi mala experiencia con esta paleta. Si ustedes me preguntan objetivamente si es una paleta que yo recomiendo, sí. De hecho, la amo. Me parece una paleta espectacular. La calidad es buenísima. Más allá de que sea un poco polvosa, que a mí la verdad que eso no me interesa. Me parece una paleta espectacular. Quiero decirles que yo la he usado en diferentes personas. La tengo en mi maletín de trabajo y la recomiendo para el maletín profesional. A pesar de mi mala experiencia. Porque yo la testé en cinco personas diferentes. Y a ninguna de estas personas le ha provocado lo que me ha provocado a mí la maldita. Así que la tengo destinada para el maletín. Y la uso con confianza en mis clientas. Nunca he tenido un problema. Obviamente que antes de usarla en clientas la he testeado bien, bien con muchas personas. Y por eso es que la tengo ahí. Y por eso es que me animo a recomendárselas. Porque me parece una paleta espectacular. Pero lamentablemente me parece que es la fórmula que no va con mis ojos. Y me gustaría saber si a alguno o alguna de ustedes le ha pasado lo mismo. Ya sea con esta paleta, con alguna otra paleta de Anastasia. O con alguna otra paleta de alta gama. Me gustaría saberlo. Porque me gustaría saberlo. No sé. La verdad es que yo no la voy a volver a usar para mí. Lo siento mucho, Mother. Te amo, pero no. O sea, la tengo para otras personas. Y como les digo, no he tenido. Les juro. Y eso que pregunté, pregunté. Me aseguré de que a nadie le pase nada. Y no. O sea, es mi mala suerte lamentablemente. Son mis ojitos. Y bueno chiquis, esa fue mi mala experiencia con la Modern Renaissance. Me gustaría saber si a ustedes les ha pasado lo mismo. Comenten debajo. Ya sea con esta paleta, con otras paletas de Anastasia. Se acabó de dejarla acá. Quiero saber si les pasó lo mismo. Comenten debajo. No se olviden de darle like al video. Suscribirse al canal. Compartir este video por las redes sociales. Que me ayudaría muchísimo para que sigamos creciendo aquí en el canal. Y por supuesto, nos veremos en el próximo video. Chau, chau. Bueno, y como ya es costumbre que siempre vengo a hablarles así aquí de cerca con mi caretona. Les quiero decir que no se olviden de seguirme en mi cuenta de Instagram. Donde estamos eligiendo al Geeksy Lover del Mes. O a la Geeksy Lover del Mes. Que es una de las personitas más activas ahí en Instagram. Y también aquí en YouTube. Así que vayan si quieren participar por Geeksy Lover del Mes de Noviembre. Y quería decirles que prontito, prontito, más pronto de lo que creen vamos a tener video de ASMR. Y esta vez lo prometo en serio. No como la otra vez. Chau.